Bueno, primero pues agradecer a ustedes la gentileza de poder llegar a los hogares de la comunidad de Puerto López para poder explicarles el tema de lo que es municipio saludable. El día de hoy conversamos con el alcalde, pues llegamos a la apertura para reunirnos con todos los jefes departamentales pues en la situación de llevar a efecto este programa que se firmó un acuerdo en el mes de enero. El alcalde lo firmó pues una carta de intención de adherirse al proyecto, el cual busca pues de que 44 indicadores que están dentro de una herramienta sean verificados por el municipio para mejorar las condiciones de salud de la población. Indicadores como por ejemplo saneamiento ambiental, agua potable, acantarillado, acceso a recolección de desechos, manejo de desechos, áreas verdes, ¿sí? Todos estos indicadores pues que seguramente debo sacar la línea base, ¿no? A ver cómo estamos en porcentaje haciendo planes de acción y acción asacional, vamos a mejorar la condición de la población. La idea es de que los municipios atiendan estos determinantes y que influyan en mejorar la salud de acuerdo al perfil nuestro, ¿no? Entonces todos los municipios a nivel nacional están adheridos a este proyecto de salud que no viene ni siquiera de parte nuestra como zona, sino más bien como nivel internacional porque esto de aquí es una apuesta a nivel de la OPS y MS de que los municipios trabajen dentro de lo que es la prevención de salud. Este día de hoy hemos conversado con el señor vicealcalde que estaba en la reunión, pues, Silva Miranda y con los técnicos, ¿verdad? Con los técnicos de los diferentes departamentos de planificación, catastro, áreas verdes, manejo de desechos. Y pues ellos deben de trabajar de aquí en adelante, primero en sacar la línea base de la herramienta con los 44 indicadores y ver el porcentaje en que estamos. La idea es certificar. Esto de aquí lleva un proceso de certificación de un promedio de cinco años. Al primer año deben certificar como municipio promotor de la salud, al segundo año, al tercer año deben certificar como municipio garante de la salud y, pues, la última certificación que es a los cinco años es de, pues, de municipio saludable. Todo eso cuenta, ¿no? En el estado de la herramienta, pues, la herramienta tiene, de indicadores tiene, pues, su casillero donde van a poner los proyectos, ¿sí? Que están vigentes y lo que están efectivamente en trámite, ¿no? De pronto con nivel nacional y, pues, efectivamente, la herramienta les va a servir. El programa como tal les va a servir para solicitar presupuestos a nivel nacional, al Banco del Estado o a quien fuere, pues, de que tienen proyectos en situaciones de mejorar las condiciones de vida de la población, por ejemplo, el acceso a cantarillado, la compra de recolectores, porque la herramienta mide eso, ¿no? ¿Cuántas casas tienen acceso a la recolección de desechos, el manejo correcto de los desechos, el manejo correcto de las aguas residuales? ¿Cuántas casas tienen el acceso a agua potable? Entonces, si ellos tienen un proyecto de mejoramiento de estas condiciones y deben solicitar créditos, la herramienta les va a servir para eso.